Jajajaja Que momento Me vas a sacar un foto en su... Ah no, está, está Me dicen que no, que no se que no... Pero yo tengo la banda, vas a sacar unas fotos Una entrada... Una foto y una entrada A lo mejor podrá buscar Nosotros... No, ojo a la vida No, ojo a la vida ¡Dale, dale! 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 ¡Muy bien, ojo! ¡Bien! ¡Bien! Bajá un poquito ahí que Sandino tome uno ¡Víctor! ¡Dale, amigo! ¡Dale, amigo! ¡Dale, dale! ¡Dime! ¡Vamos! ¡Viste, viste! ¡Hay que bajar, eh! ¡Dale, Viste! ¡Bien, Sandino! ¡Pase! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a tirar al centro! ¡Sacá, sacá, sacá! ¡Sacá! 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 ¡Pégale bien! ¡Pégale tranquilo! ¡Sacá! ¡No sé! ¡Sacá! ¡Sacá! ¡Diogo! 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 ¡Pregúa's más avisazas, a ver! ¡Pregúntale! ¡Pregúntale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se que parta! ¡Se que parta! Gracias.